La reina ha pasado cuatro jornadas en París, animando a los deportistas paralímpicos españoles. De momento, las otras casas reales han tenido poca o nula representación. La familia real española hizo un trabajo perfecto de representación en los Juegos Olímpicos de París 2024. No hubo ni una sola jornada en la que los deportistas españoles no contaran con el apoyo de los miembros de la corona, desde los reyes, juntos y por separado, a la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita. Tras unas semanas de descanso, empezaron los Juegos Paralímpicos, mucho menos mediáticos, por lo que las casas reales suelen mandar menos representación o miembros de menor rango. Sin embargo, en el caso de la casa real española ha sido la reina Leticia la encargada de animar a los deportistas paralímpicos españoles, siendo la royal europea con más presencia en estos Juegos. A la ceremonia de inauguración, que tuvo lugar el día 28, solo acudieron miembros de dos casas reales, los grandes duques de Luxemburgo, y la princesa Astrid de Bélgica junto a su marido, el príncipe Lorenz de Austria Este. Fue el pasado viernes 30 cuando doña Leticia aterrizó en París, y desde entonces se ha dejado ver en numerosos encuentros, exhibiendo todo su apoyo a los deportistas. La reina, quien coincidió con Brigitte Macron en una de las competiciones, se ha mostrado muy entusiasmada, celebrando los triunfos de los españoles, charlando con ellos e incluso actualizando el contador del medallero español, que en estos momentos está en 16 medalles. Ocupando el décimo puesto internacional, vestida de manera informal, con los polos del equipo paralímpico, y muy pendiente de todo, la reina ha dado reconocimiento con su presencia a estos Juegos, en los que, como decíamos, ha habido poca representación de la realeza europea. De hecho, durante los días que ha estado en París, la reina no ha coincidido con ningún royal, pues no hay ninguno que, por el momento, se encuentre allí apoyando a sus deportistas. La reina tiene previsto abandonar la capital francesa este lunes, 2 de septiembre, y regresar a Madrid tras cuatro jornadas intensas en las que disfrutado del baloncesto en silla de ruedas, atletismo, persecución individual, taekwondo, natación, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa o paratriatlón, entre otras disciplinas. También visitó la Villa Olímpica para saludar a la delegación española, encantada con tanta presencia de la reina.